Seguimos con más sorpresa en el estudio, tenemos a un amiguito, bueno a dos, pero realmente uno muy impresionante, se llama Licandro, es un lobo, eh, es un lobo, aquí lo tenemos en el estudio, bienvenido Alejandro Millán. Muy buenos días, ¿por qué tal Alejandro Millán? Pues porque le tengo respeto acá a nuestro amigo. La palabra de cuadar, respeto, se me gustó. Muy bien, cuéntanos de él, es un animalito que impone, desafortunadamente la gente creemos que, pues que son malos, pero en realidad solamente se defienden, ¿no? Él es Licandro, es un lobo, es un lobo que se llama una especie que es Canis lupus, es una especie que realmente aquí en Estados Unidos habita demasiado, mucha gente cree, o hay muchos mitos acerca de ese tipo de animales, este tipo de animal tiene 11 meses de haber nacido, es un cachorro totalmente, este tipo de animalitos llegan a su madurez sexual entre los 2 a los 3 años, ¿qué significa? Es un niño ahorita, él quiere jugar. El comportamiento que él tiene es de un perro, un perro normal, o de un perro de nuestra casa, obviamente son mucho más grandes y tienen mucha más fuerza. Este tipo de animales tienen dientes muy, muy fuertes, sus patas tienen garras, o sus uños, ellos son demasiado, demasiado fuertes, pero lo que es importante es un animal muy noble. Es un animal que nosotros le damos el cuidado, le damos una muy buena alimentación y jugamos con él. Recordemos que cuando tenemos un animal de nuestra casa, un animal de compañía, perro, gato, lo que sea, tenemos que participar con ellos y tenemos que estar jugando con ellos diariamente. Obviamente es el día de hoy, es su primer día en televisión. Mira, lo estamos ganando. Tú eres siempre la consentida. Claro que sí, lo sé, yo lo sé. Y aquí está, Licandro, es un ejemplo muy bonito. Recordemos que en contacto animal hacemos eso, que la gente esté en contacto con diferentes animales y que sobre todo sepa la información adecuada acerca de ellos. Alejandro, ya nada más me gustaría comentar, si hay que tener precaución con ese tipo de animalitos, es decir, no es un animalito que acostumbramos a tener, por ejemplo, de mascota. Exactamente, no es un animal que es para mascota, es muy, muy importante. Este animalito es un animal exótico. Tenemos que tener la reglamentación adecuada, tenemos que tener el hábitat adecuado. Obviamente no es un perro que pueda vivir en un cuartito, no sé si me explico. No, sí, claro. O en un departamento. Este tipo de animales tienen que tener áreas hamburgues para poderse desplazar, para poder hacer ejercicio y sobre todo, obviamente, hacer su comportamiento de animal. Este tipo de animalitos es sumamente fuerte, pero este también es muy cariñoso. Recordemos que este tipo de animales son animales que viven en manadas y están acostumbrados a vivir en un conjunto de ejemplares. O sea, lo que busca es que el cariño, si ves ahí está así como que hazme cariñito. Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente ve las cámaras, ve las luces y le llama la atención. Ahorita vi que veía el monitor. Sí, no, pues está viendo así como que, oye, salgo guapo el dedo. Oye, ahí estoy yo. Ajá. Bueno, ahora, sé que son un poco celosos, es verdad, son un poco como que. Este tipo de animales son animales que son territoriales y sobre todo son animales que quieren la atención. Este tipo de animales, recuerda que cuando viven en manadas, tenemos lo que es el alfa, que es el que manda, y de ahí vamos haciendo que obviamente van diferentes áreas. Este tipo de animales es el bebé ahorita, pues es el más chiquito de todos, entonces hasta ciertos puntos es el mimado de la manada. Él vive en una manada de cuatro ejemplares más. Este tipo de animalitos es lo que es muy importante, les recuerdo, no es un animal que podemos tener en nuestra casa como mascota. No lo es. Hay que tener un adecuado hábitat muy, muy importante en la alimentación y sobre todo saberlos manejar. Este tipo de animales, tienen que saber quién es el que manda en este caso. El día de hoy yo soy su macho alfa, por así decirlo. Él sabe que el que las reglas las doy yo. Perfecto, eso me gusta. Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a Leandro también que nos acompañó aquí en el estudio y que se portó bien. Siempre. Muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos. A contra de ti, Mayra, por la invitación. Y bueno, pues.